Agarra mi mano. Stellar Blade es una aventura de acción y rol que nos lleva a un futuro distópico en el que la Tierra ha sido invadida por unas extrañas criaturas. Por desgracia para nuestra especie, la humanidad pierde la guerra contra ellas y se ve obligada a huir a una colonia espacial. La historia comienza muchos años después de estos acontecimientos y nos pone en la piel de Eve, una guerrera que es enviada al planeta con la misión de aniquilar a los invasores, lo que da pie a un relato que, sinceramente, no convence. Una auténtica pena, ya que hace muchísimos esfuerzos por intentar dar forma a su universo de ciencia ficción y que nos impliquemos con lo que nos cuentan, pero es algo en lo que fracasa estrepitosamente. Por suerte, en lo puramente jugable, sí que hace las cosas bastante mejor, empezando por su sistema de combate. A pesar de lo que podría parecer, en Stellar Blade lo realmente importante no es lucirnos con elaborados y complejos combos para obtener la mejor puntuación posible, sino estudiar bien a nuestros adversarios para encontrar la mejor forma de hacerles frente y reaccionar a sus patrones. En líneas generales, contamos con dos botones para atacar que podemos combinar para poner en práctica diferentes combos, otro para esquivar y uno para defender. Algo a lo que debemos sumarle la posibilidad de desatar cuatro técnicas especiales con la energía beta que acumulemos al luchar, y otras cuatro adicionales con la energía de estallido que generaremos al realizar una serie de maniobras concretas. Como podréis suponer, si bloqueamos o esquivamos en el instante en el que vayamos a recibir un golpe, haremos una parada o esquiva perfecta, lo que suele abrirnos las puertas a ejecutar poderosos contraataques. Sin embargo, aquí no nos bastará únicamente con memorizar los combos de los enemigos para desviarlos, ya que también tenemos que tener en cuenta que los ataques que se indican con un destello amarillo no pueden ser bloqueados con una guardia normal, y que los que están precedidos por un brillo azul o morado solo pueden evitarse haciendo una esquiva hacia delante o hacia atrás respectivamente. Otro aspecto a tener en cuenta es que tanto nosotros como los enemigos contamos con un medidor de escudo que se reduce al recibir golpes o al realizar una guardia básica. Si se nos agota por completo, sufriremos muchísimo más daño con cada impacto, aunque si conseguimos romper el de nuestros contrincantes también quedarán expuestos a nuestros ataques. Lo interesante de esta mecánica es que podremos regenerar nuestras defensas acertando paradas perfectas, una decisión de diseño muy inteligente que nos anima a arriesgarnos para intentar desviar las ofensivas de los adversarios, ya que la recompensa por hacerlo bien merece mucho la pena. Es más, estos bloqueos sincronizados también nos permiten reducir los puntos de equilibrio del contrincante y si llegan a cero quedarán vulnerables a un espectacular y devastador remate. Sumadle que algunos contraataques y técnicas especiales tienen efectos añadidos que pueden ayudarnos a reducir los escudos y la postura del contrario, así como a interrumpir sus combos, y entenderéis rápidamente lo bien hiladas que están todas las mecánicas de combate para delitarnos con unos enfrentamientos muy intensos, divertidos, satisfactorios y espectaculares. Y sí, también hay varias armas de fuego que, a pesar de no tener tanto protagonismo, nos vendrán muy bien para lidiar con ciertas situaciones. Eso sí, no es oro todo lo que reluce y hay algunos aspectos que podrían haberse pulido algo más. Por ejemplo, la respuesta de Dave a los controles, sin ser mala, nos ha parecido un poco más lenta y torpe de lo que demanda un juego de este estilo, y la animación de la esquiva no es especialmente intuitiva y hace que tenga una utilidad muchísimo más limitada que los bloqueos. Aquí también nos toca señalar que, aunque el juego funciona de maravilla en los duelos individuales de uno contra uno, el sistema de combate se rompe un poco al hacer frente a varios enemigos a la vez, ya que en estos momentos los bloqueos, los contraataques y las esquivas pierden casi toda su utilidad por la forma en la que están diseñados. En su favor, tenemos que decir que el bestiario es sorprendentemente variado y hasta casi el final de la aventura no dejarán de presentarnos nuevas criaturas con sus patrones y peculiaridades exclusivas con las que debemos aprender a lidiar, lo que ayuda a mantener las cosas siempre frescas. Pero lo mejor de todo son, sin duda, sus jefes, unas batallas tremendamente divertidas y espectaculares en las que desaparecen casi por completo las pocas quejas que podemos tener. En lo que respecta al desarrollo de la aventura como tal, nos encontramos con un título que busca ofrecer mucho más que combates, por lo que nuestro viaje está salpicado de pequeños puzles, momentos de plataformeo y escalada, secciones en las que debemos evitar todo tipo de trampas y peligros, partes acuáticas en las que podemos bucear y hasta un par de pequeñas mazmorras en las que nos bloquean el uso de la espada y en las que solo podemos abrirnos camino a tiro limpio como si estuviésemos jugando un shooter. Por haber, hay incluso un minijuego de pesca completamente opcional. De todo esto, no hay nada que haga con especial brillantez, ya que, por ejemplo, los controles de salto son un tanto imprecisos y los rompecabezas no os van a dar ningún problema, pero sirven como pequeñas distracciones que ayudan a aportar variedad para que no tengamos la sensación de estar simplemente encadenando una arena tras otra, algo que le sienta realmente bien e incluso nos anima a seguir jugando para descubrir en qué nuevos problemas nos vamos a ver inmersos. Además, gracias al salto y a la posibilidad de escalar por ciertos tipos de superficies, se han podido diseñar niveles con mucha verticalidad y repletos de secretos que consiguen que la navegación por ellos sea divertida e entretenida. Eso sí, nos toca señalar que existen dos tipos de regiones, las de desarrollo lineal y las abiertas de exploración libre. Las primeras son, con muchísima diferencia, las mejores, ya que al tener un desarrollo más cerrado y con una estructura similar a la que podríamos esperar de un juego tipo Souls, con sus imprescindibles atajos y caminos alternativos que nos llevan a suculentas recompensas, el ritmo nunca pierde pulso y las distintas situaciones se van sucediendo una tras otra. Además, están muy bien diseñadas, la colocación de enemigos está estudiadísima y, en general, nos lo hemos pasado genial con ellas. Lamentablemente, la otra cara de la moneda la tenemos en las zonas abiertas, donde básicamente nos proponen realizar una gran cantidad de basiquísimas misiones secundarias y encargos que no nos han convencido en lo más mínimo, mientras nos tienen pateando de un marcador a otro para hacer anodinas tareas. Y sí, también hay una ciudad principal con comercios y personajes que nos dan misiones, aunque tampoco convence ni aporta demasiado. Esto da como resultado una aventura un tanto irregular en la que se alternan momentos muy buenos con otros que bajan el listón, aunque es de justicia decir que en el último tercio hay una mejora considerable, ya que es cuando el título decide dejarse de experimentos y centrarse en hacer lo que mejor saben. Si os preguntáis por su duración, nosotros hemos tardado 25 horas en llegar al final habiendo hecho todas las misiones secundarias que hemos conseguido encontrar, aunque si os quedáis con ganas de más, os alegrará saber que hay varios finales, un modo difícil desbloqueable e infinidad de documentos, latas coleccionables, trajes, piezas de equipo y mejoras por encontrar. De su apartado gráfico, lo que más destaca es, sin duda, su decidida apuesta por el espectáculo y la puesta en escena tan buena que tienen las secuencias con un mínimo de acción, las cuales están genialmente dirigidas. Es un juego que consigue que cada parada, cada espadazo, cada técnica especial y cada contraataque resulte en un festival de luces, partículas y animaciones con mucho estilo. No es que sea ningún prodigio técnico y sus costuras se ven en detalles como la nula expresividad facial de los personajes, los escenarios y determinadas texturas, pero en líneas generales es una producción resultona que tiene una dirección de arte con fuertes contrastes que consigue encontrar belleza incluso en un mundo desolado como este. Además, tiene tres modos gráficos entre los que escoger, calidad, rendimiento y equilibrado, de los cuales os recomendamos los dos últimos, ya que son los que nos permiten jugar a 60 imágenes por segundo. Finalmente, de la banda sonora solo tenemos buenas palabras, ya que nos ha parecido una auténtica gozada. Son temas variados, de muchísima calidad, se comportan de manera dinámica y ambientan de maravilla todo lo que vemos en pantalla. Sin duda, de lo mejor de todo el juego, algo a lo que también acompañan unos buenos y contundentes efectos. Sobre el doblaje, cabe comentar que nos llega con voces en español, algo que se agradece muchísimo, aunque nos ha parecido un poco flojo y desganado. Stellar Blade es un juego que intenta hacer muchas cosas, pero no todas le salen igual de bien. Cuando se centra en los combates, la acción y el espectáculo en niveles relativamente lineales, brilla con luz propia, sobre todo cuando toca luchar contra alguno de sus fantásticos jefes. Pero cuando intenta contarnos su historia o experimentar con zonas abiertas y misiones secundarias, no puede evitar venirse abajo. Además, intenta abarcar tanto que deja muchas ideas sin desarrollar, como algunas mecánicas de plataformeo que apenas se utilizan, un sistema de equipo desaprovechadísimo o unos enfrentamientos contra varios enemigos a la vez que no terminan de funcionar todo lo bien que deberían. Sin embargo, al final consigue ofrecernos una aventura muy entretenida, variada y divertida, que se deja disfrutar sin mayores problemas si lo que buscas es acción sin complicaciones. Podría haber sido mucho mejor, sin duda, pero eso no quita que sea un título a tener en cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Un edificio de ferienado, hecho por favor. Pero, aún así me gusta. Creo que el sitio debería estar vacío. Subamos.